Ben y yo acabamos de comprar casa en diciembre y acá tengo las notas de todo lo que les quiero contar. Creo que es muy importante durante todo el proceso tener a alguien con quien platicar, a quien hacerle tus preguntas y saber que es de confianza y que no te está tratando de estafar. Así que bueno, yo quiero ser esa persona. Me estoy imaginando todas las preguntas que probablemente tienen y quiero ayudarlos a contestarlas. Así que bueno, empecemos una buena vez. Encontrando esa casa ideal. Hay mucho que tomar en cuenta aquí. Es tu primera casa. No te vas a casar con ella por 30 años. No es como antes donde la gente compraba su casa y era la casa para toda la vida. Ahora estamos viendo que las casas son más como inversiones. Pero eso sí, quieres estar cómodo y a gusto durante el tiempo que estás en la casa. Si estás comprando con alguien más, yo te recomiendo que se sienten y empiecen a escribir cuáles son esas cosas necesarias para ustedes en una casa. Pisos de madera, un espacio muy abierto, cuántas recámaras, cuántos baños. Hay que empezar a poner parámetros y a buscar casas. Gracias a Dios el internet existe y tenemos acceso a tantas herramientas. Solo hay que saber cómo usarlas. Ahora hay que mantener una mente abierta a la hora de ver casas. Probablemente tu primera casa no va a ser la casa de tus sueños. A lo mejor no está en las condiciones en las que a ti te gustaría tenerla. Pero hay que tener un poquito de visión. Por ejemplo, la casa que nosotros compramos, wow, no estaba nada bonita. Todas las paredes estaban pintadas de un color morado, púrpura, oscuro, haciendo contraste con otro morado no más atractivo. Bastante desagradable. Pero claro, nos imaginamos la casa con pintura blanca y dijimos, ¿sabes qué? Está muy bonita. El espacio es bueno. Tiene escaleras como nos gusta. La cocina y la sala están conectadas. Todo está abierto. Muchas cosas nos gustaron de esta casa y dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no metemos una oferta? Y sí, ese es el primer paso. Ahora, no solo vas a poner tu oferta porque te sientes a gusto. También tienes que considerar el valor de la casa. ¿Cómo se calcula? Bueno, se toman en cuenta ventas recientes de propiedades cercanas. Y también hay que tomar en cuenta cuál es el precio por pie cuadrado. Pero no solo eso. ¿Qué contienen esos pies cuadrados? A lo mejor una casa en el área se acaba de vender en un precio mucho menor por pie cuadrado, pero la casa no estaba actualizada, tenía alfombras viejas. Y a lo mejor la casa que tú quieres comprar ya está más moderna, más nueva, más arreglada. Pero bueno, ya que estés listo para meter tu oferta, hay que considerar el precio que está pidiendo el vendedor. Se te hace justo, quieres entrar un poco abajo. El riesgo de hacer esto es que alguien a lo mejor ya entró al precio que están pidiendo y te ganó la casa. Todo depende de la demanda que hay en el mercado y de cuánto crees que valga la casa realmente. En nuestro caso, entramos con una oferta de 10 mil abajo. El vendedor respondió que por qué no mejor 5 mil y nos regalaban el refrigerador. Y nosotros dijimos, está bien, pero páguenos el costo de 20 galones de pintura o lo que se iba a requerir para pintar este lugar. Y así es al principio. Van a ser muchas negociaciones. También va a tener que entrar un evaluador y un inspector. El evaluador va a asegurarse de que la casa realmente vale lo que están diciendo que vale, el precio que se está pidiendo y el inspector se va a fijar en todos esos detallitos que deben de estar bien en la casa. Que si el aire acondicionado funciona, que si no hay una fuga, que funcionen las alarmas, que abran y cierran las puertas, todo, todo, todo. Y si encuentran muchas reparaciones que se tienen que hacer, con esa información puedes regresar con el vendedor y decir, lo que yo ofrecí era siempre y cuando la casa estuviera perfectamente en orden. Esto es lo que me va a costar arreglar los problemas que tiene, así que quiero ese dinero o que me bajes el precio de la casa. Ahora, ya con eso negociado vas a tener que poner un depósito. Nosotros escribimos un cheque de mil dólares que básicamente es una promesa de que si todo sigue bien vamos a comprar esta casa. Ya quedó.